El pedido está hecho en base a la inflación, que estimamos que va a rondar el 50% este año. Nosotros estamos comparando actualmente la tarifa con provincias vecinas de una igual economía, estamos muy bajas. Salta está en 34 pesos la baja de bandera, nosotros estamos en 24, hay un peso de diferencia por baja de bandera, lo mismo que la ficha. Y palparla lo mismo, Catamarca, La Rioja, ciudades con la misma economía, o quizás menos que Jujuy, la baja de bandera, el precio del taxi es mucho más caro. Cada vez que va a subir la tarifa, argumentan de que va a mermar el flujo de pasajeros. Puede ser, no descarto eso. Lo que pasa es que hoy sostener un vehículo es carísimo. Nadie tiene en cuenta que un taxi está haciendo aproximadamente entre 400 y 500 kilómetros por día. Un cambio de aceite lo está haciendo cada 20, 22 días. Un cambio de aceite está a 2.000 pesos. Es muy distinto el trato que tiene un vehículo que está afectado al servicio de taxi a un vehículo particular. Es decir, los costos son totalmente distintos, mantener es totalmente distinto a un vehículo particular. Y bueno, esos costos tienen que trasladarse, tienen que trasladarse al precio, realmente. Esto es un negocio y como tal tiene que haber una rentabilidad. Si no hay una rentabilidad, no sé, deja de ser negocio.